Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería. Una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de baquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Música 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 para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de vaquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia.